Entonces, vamos muy bien, vamos mucho mejor ahora con el Comité de Salud, yo les pido de la manera más atenta, no se nos reagen, apenas es el principio, vamos por más y vamos a hacer mejores cosas, vamos a ser no solamente el municipio más seguro del Estado, vamos a ser el municipio más seguro del país, vamos a tener las mejores escuelas de la zona media y posteriormente queremos tener las mejores escuelas del Estado, y vamos por tener el municipio en el mejor Estado de Salud, esas son las misiones que tenemos, a ver, si tienen una urgencia de seguridad, ya saben a quién llamarle directamente, ya ni 911, directamente al comandante, conocen su nombre, él los conoce a ustedes, antes conocían al comandante de la municipal, Entonces, fíjense, cómo hemos sido avanzados, eso es lo padre, el Comité Vecinal de Seguridad ya conoce al comandante, ya sabe, podemos trabajar y trabajamos en conjunto, y así tenemos a 257 comités vecinales, donde él conoce a sus presidentes, conoce a los secretarios, conoce a las vocales, conoce el entorno de lo que está sucediendo, y lo estamos solucionando juntos. Hola, muy buenos días, bueno, pues hoy me encuentro de verdad muy contento porque estamos conformando el primer Comité de Salud, ahora con esta estrategia en la cual ya cerramos la pinza, Comité Vecinal, Comité Escolar y Comité de Salud en esta colonia, juntos con estos tres comités estamos transformando Río Verde, y así lo vamos a seguir haciendo con cada una de las colonias, con todos los comités vecinales escolares, terminando de conformar los comités de salud, para que todos trabajemos en un solo sentido, porque Río Verde es de todos, y es la capital del mundo. Pues todas las obras que he realizado para nuestro comité vecinal, no solamente las que mencioné hace un momento, sino las obras de pavimentación y de drenaje que hemos tenido permanentemente aquí, en nuestra colonia. Muy bien, con todas las propuestas que se tienen, pues esperamos cumplir con todos los objetivos, y pues adelante. Pues muy bien, estamos contentos porque sí ha avanzado mucho.